¿Puedo? Que me sirva Que me sirva Que me sirva todo el año Que me pienso seriamente emborrachada Cuéntame Que me sirva Que me sirva Que me sirva todo el año Que me pienso seriamente Diferencia Muchas gracias Al puro chicas Al puro chicas Pero mejor ya Si vamos a la casa A ver Si no te quedaba La podes ir a cambiar Si no te quedaba La tenemos que desear Porque sé que desde hoy Ya no voy a levantarme Aunque no te quisiera Voy a morir De amor De amor De amor De amor De amor Que me sirva Que me sirva de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachada Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Me dejaré por tu amor Mi gloria y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir Voy a morir De amor De amor Oh, oh, oh Muchas gracias, previa Bravo, bravo